Juaza ahora, va Guasá, sale con el vecino Calderón, cuidado Duro golpe Choque de cabezas Choque de cabezas sentido Guasá, vamos con Juazá Con la velocidad en la que venía, Ángel cuénteme Sí, ambos jugadores, Calderón y Guasá, terminan con una lesión en el rostro Se han fracturado, al parecer, porque hacen una seña así O por lo menos hay un corte en la cara por parte de, en el caso de Víctor Guasá Se ha abierto la ceja y están haciendo la seña, piden el cambio de Guasá Visiblemente, él, el delantero afectado, en un caso también de Calderón